Me gustaría hablarles de esas reuniones que estamos llevando a cabo con los representantes de los distintos grupos políticos buscando esa desescalada que hemos llamado la situación que tenemos en el ayuntamiento. El viernes pasado hubo un primer encuentro, como están todos informados, con la portavoz socialista en el que acordamos rebajar esa tensión dialéctica que se produce muchas veces en los plenos, en las comisiones informativas y otros órganos colegiados, del que salió el acuerdo del que ustedes tienen total información y conocen porque además emitimos una nota de prensa que se emitió de forma consensual. El acuerdo les puedo asegurar que es firme, aunque pudieran ver después que el entorno del grupo socialista volvió a aparecer en escena para subir de forma que yo lo entiendo muy bien, de subir de nuevo el tono. Entendemos que esto es una salida del tono, quizá incontrolada, pero lo cierto es que nosotros mantenemos la intención firme de centrar el debate político en los problemas de los ciudadanos y no en discusiones públicas y exageradas que no benefician nunca al año. Por supuesto, mantenemos esa intención, no solo con el grupo socialista, sino con todos los grupos que están representando el ayuntamiento. Les puedo decir que en este sentido, y a propuesta del equipo de gobierno, y a propuesta de este alcalde, ayer me reuní con los partidos Segovia en marcha y con Izquierda Unida, que también me transmitieron que entienden esa necesidad de centrar el debate político. Y a lo largo del día de hoy cerraremos el ciclo de reuniones con la portavoz de Ciudadanos y con la portavoz de Vox, que se reunirán conmigo en pro de buscar ese sosiego, que en el debate municipal debe siempre asistirnos y embarcado en lo que yo creo que es una necesaria y correcta de una necesaria corrección institucional. La verdad es que esta reunión, estos encuentros no se traducen en documentos escritos ni en que tengan que estar escritos. Yo creo que son más bien lo que acostumbramos los castellanos, lo que se llama un pacto de caballeros, pactos entre personas. Pero de luego, para nosotros no solo un mero trámite ni una actuación de cara a la galería, se lo aseguro. Queremos primero mejorar la calidad de vida municipal y también las relaciones entre los grupos y extender esa dinámica a todos los ámbitos posibles. De luego, por nuestra parte, tenemos el compromiso de mejorar también el conocimiento de las acciones de gobierno por parte de la oposición. Y así se lo transmitía ayer al resto de concejales, comunicando e informando de los pasos que se van dando, incluso antes de las perspectivas reuniones de los órganos colegiados como las comisiones informativas para que sus aportaciones puedan producirse y puedan ser tenidas en cuenta. Ayer ya lo digo, solo trasladé al equipo de gobierno esa intención de conseguir adelantarnos en la comunicación, en la posibilidad de hacerles partícipes y de que tengan en cuenta todos los temas que después se van a plantear en las comisiones informativas con el tema. Quiero a ustedes también, y de hecho me acompaña el colegio,